Creo que ese no es tanto el problema, sino esos aficionados subidos ahí. Sí, es que generalmente aquí en esa prisa esto ha sido muy ordenado. Incluso cuando culmina el encuentro, difícilmente desde hace muchos años no se ve una invasión de aficionados al terreno de juego y los mismos jugadores le solicitan a los aficionados de la bolita. El mismo Justin Campos entra al terreno de juego y le está pidiendo a sus aficionados que por favor se bajen de la malla para que el partido pueda continuar. Y bueno, ya que hoy en día se hace caso al técnico. Hace caso, sí, hasta la barba dirige Justin. Por lo menos hoy, ¿verdad? Ahí está el detalle de Justin Campos pidiendole a sus parciales o aficionados que por favor se bajen de esa falla para que el partido continúe. Y llegando entonces el Deportivo Zapriza, su título número 26, distanciándose un poco más de la Liga Deportiva La Polense. Zapriza, 26 títulos de campeonato nacional desde 1949. Su participación en la máxima categoría, título 26 entonces. La estrella 26 estará ahí en el escudo del uniforme del Deportivo Zapriza. La Liga queda con 24 títulos. Con 21, la Libertad 6, el glorioso Cartaginés 3, el Orión 2, Punta Arenas, Uruguay, el Carmen y la Universidad ganaron una vez el centro en el título nacional. Ahí aprovechan los jugadores heredianos para también hablar con Walter Centeno. Supongo yo, de la situación personal, Robert Arias se le acercó, también Bolaños, varios se le acercaron a hablar con Alpate. Ahí están precisamente conversando todavía, cuando ya Justin ahí también termina su función de intermediario. Sí, una fiesta, Daniel, que vimos en el Zapriza y que se traslada a todo el país. Y donde haya un zapricista en cualquier lugar de Costa Rica o fuera de él, pues cada quien lo festejará en sus casas, con sus amigos, en bares. Ya tenemos 44 minutos y 3 minutos desde que tuvo que detener el cronómetro Walter Quesada, así que tendrá que añadir entre 3 y 4 minutos, por lo menos por esta situación. Lo demás ya él dará su criterio, pero en 44 con 30 va a cobrarse tiro de esquina, Alco Suzuki, que pertenece al equipo del avión. Estamos en Teletica, Canal 7. 3 minutos y medio se perdió. A cobrar ahora el tiro de esquina, pelota que llega, no pudo tocar Jonathan Bolaños, le queda suelta la pelota, va a buscar precisamente McDonough. Ahora hay mano que indica Walter Quesada por parte de Jonathan McDonough, la pelota pertenece al Deportivo Zapriza. Así es, quedó lastimado la bala y ahí está.